El arte nos dirige a expresar nuestros sentimientos, emociones y pensamientos de una manera distinta al acostumbrado, ya que brinda la oportunidad de crear usando nuestras ideas o imaginación. Y precisamente, aprender a desarrollar nuestras habilidades artísticas es una gran oportunidad que hoy nos ofrece la Facultad de Arquitectura con los talleres universitarios de artes visuales. Los talleres ya tienen una tradición en la universidad, en los cuales se imparten cursos de dibujo, pintura y de diversas técnicas que el público va solicitándonos. En esta ocasión estamos ofreciendo 13 talleres. Los talleres están dirigidos a diferente público. Hay opciones para niños de 8 a 12 años, jóvenes y adultos. Lo mismo para quienes desean acercarse al arte, como para quienes ya tienen conocimientos. Los talleres especializados que se ofrecen son Fotografía y manipulación digital Diseño de personajes Dibujo de la figura humana Producción cinematográfica Animación digital Papel artesanal y modelado en barro Taller de acuarela Pintura al óleo Y retrato pictórico Además, se imparten los talleres de Fotografía básica Técnicas de dibujo para niños y jóvenes Expresión plástica infantil Y dibujo artístico Los costos, por lo general, son $1,200 pesos A excepción del taller de figura humana Que como se le tiene que pagar al modelo Tiene un costo de $1,500 pesos Y el curso de taller de expresión para niños Tiene un costo de $600 pesos Si estás interesado en asistir a alguno de los talleres No dudes en ponerte en contacto con la Facultad de Arquitectura No te pierdas esta oportunidad Que sin duda será una gran experiencia y aprendizaje para tu desarrollo artístico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!